Quédate ahí Y lo que se dice está en el corazón Y el tuyo está tan vacío Que desilusión Adiós Me vaya como me vaya Va a ser mejor que contigo Tú no sabes ser mi amigo Nada vales ya me has convencido Te has robado hasta mi paz Yo no necesito tanto Soy feliz con un poquito Pero tú ni eso me diste Yo a ti más de lo que mereciste Por eso Tú pierdes más Me vaya como me vaya Ya va a ser mejor que contigo Tú no sabes ser mi amigo Nada vales ya me has convencido Te has robado hasta mi paz Yo no necesito tanto Soy feliz con un poquito Pero tú ni eso me diste Yo a ti más de lo que mereciste Por eso Tú pierdes más Que te has robado hasta mi mundo Yo no necesito tanto Yo no necesito tanto Yo no necesito tanto Yo no necesito tanto